Mi gato se está quejando que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Estamos ahora aquí felices en el Cuy TV y sobre todo con esa cancioncita que me gusta mucho y con Carlos Crisóstomo a quien doy la bienvenida Carlos, encantado por invitarme a tu programa Juan y sobre todo para hablar del tema que de repente más nos apasiona que es prácticamente parte de nuestra vida que es la historieta, el humor gráfico los dibujos animados Estamos a tus órdenes Juan Ah, encantado Mira, vamos a conversar así sueltamente y yo creo que es interesante tú tienes una trayectoria en el campo de la historieta en particular creo enseñando también haciendo y enseñando y forjando a muchos valores que ahora están dando que hablar que son parte de esta nueva historieta Así es lo que me da más brillos y me motiva más todavía para eso quiere decir que no hemos caído en saco roto Claro, pues tú no sé me parece especialmente interesante la tenacidad que tienes como profesor porque es normal a veces uno ve en la vida de un autor no de alguien que se entrega algo que ante las dificultades que ofrece el medio decaiga Se resigna Claro Se resigna y tira la esponja en este caso tira la tiza y entonces digo enseñando con pizarras de tiza ahora la tecnología te permite tener una pizarra de acrílico y te comento que me costó mucho adaptarme a hacer trazos con el plumón pero bueno uno siempre ha dibujado con algo que no lo va a dejar creo que jamás aunque haya tableros digitales que son los lápices los lápices las plumillas y este te quería contar un poco como creo que como todo niño en mi época comprenderás la diversión eran no muchas como ahora pero era pues jugar pelota en la calle los juegos típicos de esa época ¿no? este jugar a las escondidas en el buen sentido y sano en la palabra jugar a la pega este fulbito trompos el trompo las películas y leer chistes leer historiegas que llegaban de este editorial novaro y había otras como que eran cuentos de misterio y los personajes que más me marcaron en esa época fue porque también estaban de moda las películas de vaqueros mi padre me llevaba mucho a ver películas de vaqueros y obviamente en los chistes había aventuras de vaqueros el llanero solitario el rey reader o rider como dice Roy Royer Gene Autry y después había un personaje que llegaba también que se llamaba el jinete fantasma que año después me enteré que lo dibujaba Frank Frazetta un gran admirador de muchos jóvenes y ya talentos ¿no? de ahora claro un ídolo ¿no? un ídolo claro sí y este había también me acuerdo en la crónica una muy buena página de tiras de historietas que continuaban ¿no? así es y ahí estaba Mandrake Mandrake claro yo soy el callado soy chalaco y el callado en esa época era transitable mejor que ahora ahora es un poco más complicado ya ha crecido yo recuerdo yo recuerdo yo iba los domingos a la casa de una tía que quedaba cerca a mi casa para leer justamente porque ellos compraban la crónica y el comercio yo leía las aventuras del supercholo y Tarzán que era uno de mis personajes favoritos ya y tú eres tu papá también es del callado mi papá es chalaco bueno mi padre falleció ya ya él tengo obviamente un recuerdo muy grande es combatiente el 41 mi padre tenía 24 años cuando viajó a la guerra yo nací 6 años después chalaco yo también dibujaba yo recuerdo a lo lejos que dibujaba y lo hacía muy bien yo creo que por ahí vienen un poco los genes del dibujo y tu mamá también es del callado no mi mamá es talareña mi mamá está viva aún ya la señora tiene sus años ella es de de Talara y nos cuenta que llegaron en buque al puerto pero se la trajo tu papá esa expedición al norte es probable que por ahí haya habido algo y bueno los niños como te cuento en el colegio un sábado lo dedicamos a jugar pelota alrededor de lo que es el cuartel del Real Felipe y otro sábado nos íbamos al mercado del Callao alquilar chistes porque eran un poquito bueno nosotros íbamos de propina y alquilábamos chistes y también había el te presto y me presta los títulos que tú no podías comprar se los intercambiabas con otro amigo y así podíamos leer las aventuras la televisión llega mucho después claro ¿te acuerdas alrededor de qué edad tenías cuando llega la televisión al Callao? a ver la televisión tiene como 50 años yo tendría unos 12 años unos 12 años así el 61 62 más o menos y la primera serie que vi si lo recuerdo mucho fue Rintintín este perro famoso que vivía en el cuartel como el sargento Jara así es y él también saludaba y después en la televisión vimos aquellas aventuras de vaqueros también Jopalón Cassie por ejemplo el mismo Roll Roger y esas cosas sí me parecía un señor mayor para ser vaquero era canoso y tenía su uniforme negro y obviamente eso nos impactaba y nos llenaban nuestras horas de recreo de relax así es así es sí me parece interesante creo que eres el primer el primero de mis entrevistados que es netamente te iba a decir de Lima aunque los de Callao podrían saltar toda una personalidad con la provincia constitucional así es yo siempre entiendo así como una cierta unidad Limi Callao juntas pero digo porque por decirte Javier Flores del Águila Trujiano viene a Lima niño muy niño o Croce Trujiano viene a Lima niño también Hernán Bartra viene joven ya de Iquitos joven también viene Monqui Juan Rubén Osorio y así varios digamos de nuestros valores Lucho Valdosea también creo que es de provincia claro pero todos deberían al cercado de Lima prácticamente en el caso de Croce llega a Breña pero está pues ahí a un paso son de la Lima antigua quiero decir y entonces me parece bien interesante este campo de la historieta y me parece muy bueno como lo has mencionado porque tú has hablado de lo que jugabas de niño así es ¿no? entonces que pelota en la calle que trompo se las escondida la pega cometas también en agosto y a eso agregaste la historieta es decir una diversión un entretenimiento y te agrego una anécdota el mercado del callao que hasta ahora sigue tal cual yo a veces voy al callao no con mucha frecuencia lo veo como es puerto el callao obviamente tú no vas a verlo ¿no? obviamente es puerto en el mercado del callao en la noche que cerraban el mercado a los alrededores en la avenida Sáenz Peña había unos ambulantes como que eran los primeros y también vendían chistes pero eran historietas que llegaban de los mismos barcos lo traían o eran saldos de historietas poco conocidas y les arrancaban la parte del logotipo ¿no? era la parte superior estaba cortada y yo decía pero ¿cómo es posible que hagan esto? después me enteré que esto lo hacían para devolver solamente el logotipo en señal que no habían sido vendidas para no pagar pues todo el flete devolver las historietas y vendían las historietas y a un precio rebajado ¿no? y eran muy buscaditas y ahí te encuentro te comento eran historietas de la Dalia Negra cuentos de brujas y esas cosas que también ya eran más adultas eran reproducciones de los S-Comics por ejemplo que tú sabes históricamente ha causado hubo todo un código famoso que ahora inclusive podemos de repente tocarlo en un momento sobre la cuestión de las historietas la gran influencia que tienen en los niños y por eso se creó el famoso cómico así es ¿no? claro y te decía ¿no? esto de la la historieta como un entretenimiento yo leí hace algún tiempo ¿no? este un libro de Fanny Muñoz para en el cual va investigando cómo surge la mentalidad moderna en Lima cómo es que Lima se moderniza entonces se ve ahí y en otros libros de historia como los 40 primeros años después de la declaración de la independencia Lima era la misma o sea cuatro décadas Lima continuaba siendo muy parecida a la Lima colonial y es Balta el presidente que rompe las murallas y comienza luego bueno eso posteriormente con le guía se va a hacer con más énfasis esa Lima radial ¿no? que sale de la Lima cuadrada así es y surgen las plazas como Dos de Mayo Boloñesi donde se abren las grandes avenidas y el urbanismo en Lima cambia todo bueno así como va cambiando eso entra pues la luz la iluminación a gas ¿no? y este es todo una un suceso el día que se ilumina algunas pocas cuadras de Lima así es con la iluminación eléctrica ¿no? eso es a comienzos ya del siglo y entonces yo venía iba esto lo que me llamaba la atención en esta Lima ¿no? a la cual no sé en qué año llegaron los chistes ¿ya? o sea como revista como comic book es una magnífica pregunta y a lo que iba perdón para terminar aquí la idea misma la idea era esta como la historieta es eminentemente urbana no es rural sobre todo es urbana nace en las ciudades vinculada a los periódicos etcétera ¿qué pasó con los artistas limeños limeños me refiero de Lima de la Lima anterior ¿cómo es que en lo que son los valores que nosotros tenemos en historieta mencionaba pues a Flores del Águila Osito y Monqui podemos agregar también por supuesto a Paco Mirópezada y Onisman por supuesto quizás de todos ellos Paco es el único limeño y los demás han venido de las provincias y ha sido el aporte del Perú grande digamos a la capital y ellos van a crear van a llenar el imaginario infantil nuestro así es nosotros tú eres del 48 exactamente yo soy del 49 entonces claro nuestra infancia ha estado en los años 50 y 60 y entonces nos hemos nutrido de esas historietas que hacían ellos hemos crecido leyéndolos y entonces me parece interesante hacer un mapa de todo esto si yo creo que por ejemplo ahora que mencionas a los estos grandes valores efectivamente era una una eran ya pues los primeros migrantes dirigidos al arte Lima siempre ha sido atractivo y lo será ahora la cosa es un poquito más complicada pero ellos venían con un plus y encontrar Lima en esas circunstancias y descubrir mejores posibilidades de desarrollar una actividad que de repente como hasta ahora mismo ya está siendo superada por supuesto como ahora que le dicen al hijo que le dice al papá yo quiero ser rockero todavía lo va a pensar dos veces aunque ahora el hijo le demuestre que ahora ya no es así antiguamente también había eso pero digamos este bueno históricamente sabemos que la historieta tiene más de 100 años 1895 Superman aparece en el 38 48 no sé yo creo que los cómics pueden las historietas o chistes deben estar habiendo llegado pues desde los años 40 un poquito más un poquito menos interesante Superman del 38 Superman aparece en el 38 apenas 10 años antes de que tú nacieras te nació Superman así es parece que esto un siglo bueno aparte que nos estamos haciendo mayores con mucha con mucha este alegría yo te comento que sufrí una especie de estrés cuando cumplí los 40 años así me duró como unos cuantos meses y ahora ya no me preocupa en lo absoluto más bien digo que sigan llegando nomás ya no me afecta en lo más mínimo cosa que a muchos jóvenes les afecta ¿no? yo digo que no la edad es algo es algo que no debe no debe afectarnos sino debe estar más que nada integrado a lo que hacemos yo creo que en mi caso yo me siento muy comparto con muchos jóvenes esta inquietud de enseñarles algo lo poco que puedo saber soy profesor universitario ¿en la universidad enseñas cursos de historietas o de otros? no es diseño estoy en la facultad de ciencias de la comunicación en la universidad de San Martín de Porres y los jóvenes y ahora además llegan muy jóvenes a la universidad yo recuerdo las primeras clases que les doy de diseño ellos como que despiertan y se dan cuenta de que el diseño es inherente al ser humano porque el diseño aparece claro que no se llamaba así justo cuando aparece el hombre con todas sus necesidades y la historieta es eso diseño dibujo involucra las artes gráficas la literatura la documentación la fotografía entonces conjuga una serie de elementos que la enriquecen claro y digamos comienzas a leer historietas cuando niño me dices ibas al mercado alquilabas historietas y hacia qué edad comenzaste a hacer tus historietas a dibujar el 13 de agosto te comento ha sido el día de los zurdos de los siniestros yo soy siniestro y mi hija me alcanza el diario un diario que lo reparten en Lima no voy a decir su nombre pero todos lo conocen me dice papá hoy día desde los zurdos te regalo este diario y en mi salón estaba yo en tercero segundo de primaria y siempre hay niños que dibujan yo recuerdo una anécdota muy puntual donde había un niño que inclusive su aspecto físico no era muy agradable físicamente era cabezón orejón inclusive le decían marciano él era inmutable él no le pero agarraba él por ejemplo no jugaba en el recreo no jugaba pero qué hacía sacaba un papel y lápiz y se ponía a dibujar no se lo trate te dibujaba por ejemplo rapidito te cuento la imagen de la virgen del Carmen por ejemplo la virgen con sus hábitos sus angelitos la florcita se llenaba un ratito y empezaba a llenarse alrededor de él los que lo miraban y lo admiraban yo me quedaba yo era uno de ellos y decía pero y él era zurdo era siniestro Carlos Tobasta en el zurdo Carlin dice que no sé es un handicap tenemos un poquito más de reflejo y después paso ya cuarto de primaria el colegio 2 de mayo paso a cuarto y quinto de primaria el 2 de mayo y también habían varios zurdos y es curioso la mayoría dibujaban yo al comienzo no lo podía hacer con esa habilidad calcaba y después yo decía bueno ya dejo el papel calco y pongo a copiarme y te comento me ganaba unos primeros centavos porque nadie podía dibujar a Miguel Grau a Boloñez y el escudo nacional era lo más difícil de dibujar yo creo que desde ahí nace la historieta claro llega mucho después ya ¿hacia qué edad no te acuerdas de hacer la primera yo calculo que iba terminando la primaria ¿no? este me matriculé en un curso por correspondencia continental del famoso curso de continental school cosas van cosas vienen no lo terminaban ese curso curioso me escribí como tres veces creo ¿no? porque era complicadísimo Norteamérica ¿no? así es así es y este después empezaron a llegar ya libros de cómo dibujar recuerdo hace poco estuve en la casa de un amigo mi compadre Humberto Costa y encuentro el libro el dibujo a través del temperamento de 150 famosos artistas una edición argentina grande así es la tengo y yo leo este compadre mira esto es una maravilla le digo y ahí hacen efectivamente un ese libro me destapó como se dice literalmente la tapa de los sesos porque pude ver cómo se podía dibujar desde un previo ¿no? o sea uno cree que los dibujos aparecen no de frente sino hay que hacer todo un proceso ¿no? construir proporcionar buscar los detalles darles un delineado un acabado componer claro componer la página en fin ¿no? y así empezó mi inquietud ¿no? para también en un camino autodidacta porque no había escuelas salvo esta correspondencia que te comento no había escuelas por lo menos en nuestro país no había escuelas salvo la de Bellas Artes ahí no creo que en esa época enseñaran historietas no, no lo ha contado también aquí Bartra ¿no? que y también Flores del Águila pasaron por allí pero sabían ellos que lo suyo era la historieta y ahí no se enseñaba historieta ahora sí hay jóvenes que hacen historietas caricaturas así es si son artes que la historieta digo es un arte que era sufría la mirada por sobre el hombro aún de los artistas que consideraban que era un arte menor y cuánto o no de algunos padres preocupados si es que su hijo se inclinaba hacia la historieta era normal en el caso de Javier Flores del Águila no él fue apoyado por sus padres su madre porque su madre era artista una vocación en el caso también de Alonso Núñez que estuvo antes trabajando sobre caricaturas en un hogar de artistas también entonces ha habido el caso de aquellos que crecieron en un hogar de artistas y otros que no el caso es que la vocación no escoge en mi caso te diré que yo sí tuve el apoyo mi padre recuerdo me conseguía papeles lápices inclusive en los primeros años de los cursos de Continental School que te comento me los pagó él si me apoyaba si me apoyaba no lo veía como algo que no era que también era artista por supuesto no era algo que podía ser una pérdida de tiempo yo creo que ahora los padres deben y eso ya lo saben ahora la educación de los hijos ha cambiado mucho saben que cualquier manifestación artística que es una de las inteligencias hay todo un estudio de las inteligencias unos son aptos a las matemáticas otros son muy creativos la música la pintura hay la inteligencia emocional y es otro tipo de espacios que se tienen y claro se avanza pero no está de más recordar a los amigos a que son papás y tienen niños que continúen este aliento que abran un poquito si es que tienen alguna resistencia que se abran que apoyen a su hijo a veces me preguntan a donde lo envío yo más de una vez he dicho de Carlos Crisoso muchas gracias no es que digo lo primero así es denle materiales denle materiales algunos padres porque el curso tiene el taller tiene un poco más de demanda en verano algunos papás vienen con esa pregunta me dicen sus hijos tienen pues 9 10 11 años me dicen profesor para que le va a servir a mi hijo aprender a dibujar historietas yo le digo véalo de esta manera el dibujo que es inherente es una forma de manifestarse del ser humano y además fomenta la creatividad piense que no va a ser dibujante de historietas pero le va a fomentar y le va a motivar para ser por ejemplo arquitecto ingeniero diseñador industrial diseñador gráfico tiene un campo muy importante o muy amplio para poder desarrollar lo entiende y yo le digo ahora con la tecnología que hay la computadora los programas de computación puede obviamente esta creatividad acrecentarse pero aquí no doblemos de los dibujos animados el diseño industrial el diseño de este estilo ya lo entienden y se van un poco más tranquilos y yo obviamente doblemente tranquilo porque ya tengo uno o dos alumnos más no claro y que la gente esté serena en relación a este tema que campo hay inmenso y cuando a una persona le gusta lo que está haciendo el resto está fácil es correcto lo que importa es que esté en su propio camino lo recomiendan por ejemplo para lo que son negocios dicen si vas a emprender una empresa haz lo que más sabes igual para la vida entera haz aquello que más te gusta dedícate a eso en eso te va a ir bien y es un buen término que empleas por ejemplo negocio tú sabes que es la negación del ocio el que emprende un negocio es porque está siendo dejando el ocio y emprender después de lo de emprendedor o de empresario y uno puede hacer un negocio de esto como cualquier otro conocemos amigos tú lo sabes que viven de esto de una u otra manera claro el tema del ocio es muy interesante porque claro es no ocio para mí el desafío está cómo no perder la calidad del ocio que no sea el ocio improductivo así es no perder ese gozo que nos da el buen uso el buen uso el tiempo libre recomiendan yo te comento que en las universidades y colegios ahora hay con mucha más fuerza que antes los departamentos psicológicos porque los chicos llegan como te digo un poquito todavía no tienen muy fuerte la profesión que van a seguir la carrera que van a seguir hay que apoyarlos y este descubrirles estas cosas que a veces tienen muy muy internas aun cuando no se fuesen a dedicar a eso profesionalmente sin duda es muy bueno que dibujen por supuesto es una buena compañía además al igual que pues la lectura que ahora tú sabes que en nuestro país estamos peleando mucho para que se incrementen los índices de lectura así es sí oye me gustaría decirle a Oscar para que nos apoye ahora con algunas imágenes de tus trabajos yo había ordenado por ejemplo esta tira es especialmente simpática sí es producto de una frase famosa que la plata llega sola claro entonces está ahí un personaje que nadie lo conoce que nadie conoce le toca la puerta ¿quién es la plata? abre la puerta llega sola que bueno fuera sí pero tú sabes que la tira cómica es una forma de hacer historieta donde te involucra una que tiene poco espacio y tienes que poner el planteamiento podría decirse que la primera viñeta es el famoso planteamiento la segunda viñeta viene a ser el nudo que te crea el suspenso y luego el desenlace que obviamente en este caso tiene que tener un toque humorístico generar una que es lo que de alguna manera se me ha dado bastante el humor gráfico el gajo final y tan criollo la plata pasamos otra este es el piscoanálisis sus personajes tienen esta abstracción entonces Toledo ha dicho que la segunda vuelta será una elección entre democracia y autoritarismo y agregó algo más sí que será entre la democracia y el autoritarismo carajo agregó no faltaba más claro que agregó agregó el carajo bueno tú sabes que esta palabrita es muy coloquial y en nuestro idioma ahora obviamente hay muchas más y es la palabra más común por ahí yo leía una vez en una revista famosa humor registrado argentina que había hasta tres mil maneras de decir esa palabra es una cosa increíble ya ah este bueno de acuerdo a lo que significa así es literalmente como expresión este Marta Hitler han defendido mucho bueno en general el uso de algunas palabrotas dicen los españoles nosotros decimos malas palabras o lisuras es casi un peruanismo es lisuras y este el carajo es en realidad de toda Hispanoamérica así es pero en el Perú es particularmente importante ese énfasis así es una palabra de esa de ese calibre vamos a llamarlo así bien puesto en el momento preciso no tiene reemplazo refuerza y acrecienta la idea la idea del pensamiento lo que tú quieres manifestar en ese momento claro y vemos otra a ver si hay otra por ahí que nos haga ahí está la teta asustada va camino a los premios Oscar y que dicen los ministros de eso están todos asustados asustados sí porque también van camino a que le quiten la teta esto fue a raíz de que ministros y congresistas si esto fue a raíz de la noticia que llegó de esta que la iban a premiar estaba en la nominación del Oscar la teta asustada y justamente no la esto del piso análisis yo puedo recordar cómo fue que nació yo te comento cuando estaba en el colegio el curso de psicología a mí me marcó mucho segundo año de secundaria y a raíz de eso yo quería ser psiquiatra yo me dije bueno termine el colegio voy a ser psiquiatra ¿en qué edad tenías? tendría 13 años 14 una chambaza sí entonces bueno terminé el colegio y después ya conforme uno se va enterando supe que para ser psiquiatra primero hay que ser médico entonces la cosa ya se complicaba por eso te decía una chambaza la cosa se complicaba un poco y bueno me atrajo mucho ese curso y leí algunos libros y hasta ahora cada vez que puedo leo algo algunos informes leí algunos libros de Freud y eso me atrajo mucho y me parece que por ahí caminó la cosa generar un un diálogo y también había una influencia había un argentino Broccoli que llegaba a Lima una revista siete días no perdón acá llegaba con el nombre Panorama y en Argentina se editaba con siete días ahí llegaba Mafalda me acuerdo ahí había unas partidas que deje me gusta bastante Juan y el preguntón sin alusiones a nuestro amigo Juan tú serías el preguntón así es por Broccoli porque era una persona que todo le preguntaba y Juan era una especie de juez que siempre había un diálogo muy rico y muy gracioso esa ha sido una de las influencias de repente para crear y esta especie de frustración que he tenido en mi vida digamos profesional en otro aspecto y creé este personaje que apareció en la revista Soacate porque una vez Chicho Valer Daniel Valera que era el director nos pidió una vez que creáramos algunos personajes y yo lo creé este diálogo y estábamos en plena dictadura militar y él la bautizó con el piscoanálisis haciendo una alusión a nuestro pisco peruano y de ahí se quedó y yo ya el seudónimo lo tenía y esta tira se ha paseado por varios medios y la situación siempre es de diván conversaciones de diván y los personajes van tomando como son anodinos tú puedes llamarle el señor fulano y tal el que lo lee imagina que es él o sea hay una cuestión claro pues el personaje es como el mismo así es y bueno me ha dado muchas satisfacciones momentáneamente está ahí un poco que quiere y no quiere volver ha ido a varios lugares pero tú lo mantienes en tu publicación lo mantengo sí virtualmente también lo hemos publicado en un diario y algunas veces he ido a otros diarios y la respuesta muchas veces es la misma me dicen no hay presupuesto es la clínica yo le digo no se preocupe regresaré cuando haya presupuesto ya sí no eso es una respuesta así una salida pues ¿no? una salida sí en uno cuántos años llevaba yo en el periodismo creo que veintitantos años esa historia del año el periodo ese de Bahía de Riestra en el premierato noventa y ocho por ahí sí más o menos claro entonces este gobierno de Fujimori ochenta noventa y ocho claro Fujimori pues claro y entonces me acuerdo fui a una publicación y me dijeron eso no hay problema de presupuesto no justa entonces le digo esto es publiquenlo gratis y lo publicaron gratis eso de algunos meses nunca cobré nada no lógico evidentemente todo tiene su límite sí sí porque obviamente el que hace el trabajo que fuera también salvo que seas millonario claro tienes pues que ganarte los frejones y parar la olla en ese caso yo llevaba mucho tiempo justamente en esa década de los noventa de Fujimori en que no se me abrían las puertas de los periódicos entonces había que hacer que volver a pagar el derecho de crédito digamos ganarte otra vez tu espacio y bueno son cosas que pasan pues no es parte así de la de la carrera y vemos otra a ver 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 ahí dice pero ¿quiénes son ustedes? yo soy Ollanta Mala doctor mentir Ollanta mentir Ollanta soy yo él es santabro igualito y esta en qué circunstancia fue porque ahora sí son muy distintos exacto eso fue cuando Humala fue la primera vez que él se presentó ah en el año 5 y también pues esa vez su hermano Ulises también estaba de candidato y una serie de cosas si ahora la gente no recuerda mucho eso que Ulises también estuvo de candidato es una situación coyuntural muy especial lo que pasó en nuestro país y pasa la política es una fuente de inspiración pues para los humoristas alguien por ahí este decía que los los políticos son este humoristas natos ¿no? yo he tenido la suerte la fortuna de trabajar también con Luis Felipe Engel Sofocleto ¿no? conversar con él era una delicia porque era un genio ¿no? un genio en cuanto a aprendí mucho también a poder elvanar las ideas rápidamente encontrar la chispa ¿no? mucho oficio ¿no? y él decía por ejemplo que nuestro país era un país de mentira en el sentido de porque decía los países de verdad están en Europa decía él muy peculiar don Lucho le decíamos tipo altísimo y trabajábamos en el diario La Mañana él logró dentro de su desarrollo profesional editar un diario y había un suplemento Rocot ¿no? que trabajábamos ahí con mi amigo Martillo y este bueno unos simonadas ¿no? por todos esos lugares se pasaron en estas tías la reflexión el asunto de los políticos claro sobre todo vivimos ahora una época en que nos viene cantada las ideas a veces uno no tiene que pensar tantísimo porque actualmente vivimos un conjunto de situaciones que son disparatadas increíbles a veces pensamos que solo en el Perú se da esto no solo en el Perú es en el mundo es en el mundo pero claro en el Perú se da a la peruana y entonces un personaje pues como Isaac Numala es tremendo personaje tremendo personaje y muy peruano indudablemente él yo creo que contiene un conjunto ¿no? de características de su generación así es él manifiesta efectivamente esa formación que él ha tenido y que ya es a la edad que tiene que es una persona de una edad respetable y él como se dice criollamente no se casa con nadie él es capaz de dar una opinión tan contundente de una situación de manera consciente o inconsciente y de repente no mira las consecuencias es lo que los políticos a veces no hacen hace un ratito cuando vimos la tira de Alan que dice la plata llega sola recordemos la neo no recuerdo el congresista que juramentó por Dios y por la plata sí 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 un bárbaro entonces eso fue una motivación increíble para hacer chacarrillos y chistes al respecto ¿no? así es sí que esos lapsus son geniales sí o la anécdota de la de la congresista que está distraída conversando con un colega y viene otro por ahí y le marca el voto y le marca el voto y hubo uno anterior cuando cuando uno de su bancada no estaba presente y el otro se acerca y le toca el botón para hacerlo presente sí nuestros padres de la patria ¿no? entonces este es un rico caldo de cultivo para nosotros humildes y morir se han quedado con esa chapa pero yo creo que ya nadie lo siente así ¿no? porque padres de la patria fueron pues porque la patria estaban haciendo y heredaron otros congresos ese nombre es como un cliché más que nada no tienen nada de padres estos son unos sujetos inenarrables muchos de ellos ¿no? algunos aires respetables desde luego que tienen una carrera o que pueden incluso estar comenzando y uno ve a hombres probos así es pero la cantidad de gente nefasta es muy grande en el congreso o sea lo que tiene que ver con las leyes nada menos ¿no? pero a ver ¿vemos otra? a ver ah este es de aventura seria ¿no? esa es una una página que es este anterior a esa hay otra donde supuestamente alguien que se titula la aventura en sí mismo va tratando de llegar a una meta a un objetivo y se pelea con una serie de situaciones esto se hizo a raíz del cómic del free comic book day ajá y este puedes contarnos en qué consiste esto antes estuvo Benjamín que también contó ¿no? en qué consiste este día se origina en Norteamérica así es hace más de 40 años y aquí ha llegado hace pocos años unos 3 años 3 o 4 veces ¿no? 4 me parece sí cuenta la historia que un grupo así de aficionados alquilaron una playa de estacionamiento creo en un hotel y bueno pusieron sus mesitas y sus cosas y este no perdón me estoy confundiendo con el cómico el free comic book day es que bueno la crisis en Estados Unidos también involucra la venta de historietas hablamos hace un rato de Superman y en sus buenas épocas Superman vendía millones de ejemplares y ahora los tirajes muy altos llegan pues a 100.000 ejemplares entonces ¿qué hacen los editores de revistas de historietas? imprimen ciertas cantidades de cómics y los dejan en los puntos de venta para que sean obsequiados a los usuarios habituales entonces tú por ejemplo te vas a Parcomic por llamar algo en Jesús María y aparte tus títulos normales que compras te van a regalar uno o dos o tres títulos gratuitos pero con un gancho esa es generalmente la primera aventura la primer episodio de una aventura y luego claro es el albur si la aventura te gusta tú vas a ir ya buscándola yo creo que es una forma de marketing de marketing propiamente dicho que es lo que estudia el mercado en nuestro país se ha hecho esto también con la finalidad de incentivar la mayor afición por la lectura de historietas y hay se venden cómics extranjeros cómics peruanos se hacen en un lugar y se ha acostumbrado ya a que se pueda editar un cómic gratuito no lógicamente con la calidad que puede haber en Estados Unidos estamos tratando de que sea mejor cada vez por ejemplo Benjamín obsequia un cómic que se llama El Cuete y esta paginita que viste fue parte del Cuete también no fue de otra revista que la hace este grupo que organizaba este evento y otras pequeñas editoras también hacen entonces si tú no compras nada pero por lo menos te vas a llevar dos o tres revistas que te van a quedar como recuerdo más que nada así que vamos a ver cómo va más adelante claro y ahora que tocas este tema de las de digamos ocasiones en las que se junta gente para pues promocionar la historieta para obsequiarla enseñarla también a hacer intercambiar que son varias oportunidades en que ocurre eso uno de esos días o festividades sería la del Día de la Historieta Peruana así es que ya viene ya viene pronto el 12 de septiembre claro bastante cerca y en que se suele dedicar el día entero a hacer talleres conferencias encuentros mesas redondas se dan pues las estatuillas también así es y hay también esto del Comic Com decía el Comic Com en Estados Unidos y aquí este hace poco ha habido el Lima Comis que también lo organiza Chiquivilca estamos también se ha creado una especie de gremio que se llama de historietistas donde hay un grupo de creadores muy entusiastas con todos los avatares de una serie de problemas y se ha hecho una edición llamada Viva Comic Viva Comic y eso se ha hecho hace ha sido el 11 de este mes el 11 de agosto donde tiene tiene una particularidad que todo el material que se ha vendido o expuesto inclusive intercambiado regalado ha sido material nacional ajá que bien ¿no? y este se espera que eso vaya mejorando ¿no? han habido más o menos 32 expositores ¿no? entre editores pequeños agrupaciones grupos se hace un evento que también le llaman el cosplay ¿no? que se llama una forma de interpretar a tu personaje favorito de cómic eso atrae y había algo interesante había niños y padres de familia que se interesaban por esta actividad y esperamos que esto pueda ayudar y reforzar la de editores un poco más serios ya en Lima tú lo sabes está pasando un fenómeno muy curioso Perú 21 era ya hace unos 4 años empezó con gran esfuerzo a editar a imprimir cómics si bien es cierto extranjero de un género muy popular que es superhéroes pero eso ha despertado que el mercado se amplíe y otros editores se han lanzado se han lanzado pagando licencias como de Hellboy que también es un título muy reconocido Walking Dead en fin son géneros pero eso es algo interesante de que el siguiente paso esperamos puedan ser cómics con productos netamente peruanos porque el hecho de que se impriman acá ya es un paso importante pero también está generando algo la piratería yo quería hacer una observación a eso porque no me parece justo que gente que paga sus derechos y otras personas inescrupulosas aprovechen ese mercado copian inmediatamente y ahora la tecnología te permite bajar información del internet imprimirla y sin mayor este escrúpulo ponerlo a a la venta no me parece justo bueno ese es un problema que ya involucra a otras entidades y ahora claro entiendo digamos que Perú 21 al introducir creo que fue el hombre araña primero y luego se ha abierto a otros personajes de Marvel sobre todo y abrió un espacio ha contagiado al resto y entonces pero además es una vertiente entonces tú me dices que eso prepararía el terreno para el surgimiento de una historieta o una revista o varias revistas de historietas peruanas pero ya hay también revistas de historietas peruanas que hacen jóvenes pues como Martín Esquilo el grupo de Comis el grupo Punto Aparte el grupo de los de Missionet ¿cuántos grupos son a ver? son 32 32 grupos distintos y algunos tienen un nombre un poco extraño yo en este evento uno de los premios era un pack porque hicimos unos talleres y también aparte de su diploma y algo de pecuniario les entregamos un pack de las historietas nacionales y eran aproximadamente 40 títulos entre fanzines y revistas de todos los géneros formatos y verdaderamente yo tuve la oportunidad de por primera vez verlos casi juntos y claro hay mucho por hacer yo creo que tenemos mucho por aprender aún pero eso es un paso ya que va a venir con la constancia tú sabes que todo el que domina un arte actividad o lo que fuera lo hace en base a la constancia el estudio la autocrítica como decíamos fuera de cámaras en un momento esa voluntad esa pasión por hacer las cosas entonces esperamos que esto a un tiempo breve pueda dar sus frutos y de esos grupos y de esos grupos ¿cuál es? porque claro habrán algunos más profesionales que otros o que se acercan por lo menos más al profesionalismo y otros que están todavía en una etapa más de simple expresión por ejemplo hay una revista que estuvo ya tiene un buen tiempo en el mercado con todos los problemas que tiene que se llama Carboncito de Renzo González claro de Renzo Amadeo así es son unos hermanos amantes de la historieta que están ahí dándole y dándole al asunto y se han llevado la revista por varios países de Latinoamérica con éxito después otro grupo que me parece porque pude ver todo tiene más o menos 10 títulos es una revista cuyo sello es muy peculiar se llama Perro Muerto de Pablo Rivas que para hacerle un poquito de chéreo al taller es de alumno del taller ah también Pablo estaba en tu taller Pablo Rivas y este sus publicaciones son muy interesantes Renzo y Amadeo no Renzo y Amadeo han sido alumnos un poco libres o sea iban por poco tiempo iban y a veces sus ocupaciones no les permitían seguir el curso regular entonces lo de Pablo me decías lo de Pablo sí Pablo Rivas ha tomado muy en serio la cuestión de la historieta es muy perpicaz es muy insistente y él también tuvo una incursión creo que poderosa era su trabajo también en los juegos ¿no? trabajaba con juegos creo visuales sí él es diseñador y creo que también anda en anda en esta cuestión del diseño ¿no? creo que una cosa va con la otra como justamente te decía ¿no? claro él ganó pues un premio del año 97 cuando vinieron Carlos Jiménez Staino y Palomo así es y entonces dimos hicimos un jurado y dimos el premio Cui que es la única vez que se dio ah mira sí este premio costosa porque era de plata el Cui una escultura de plata que hizo Alonso Núñez y ese lo ganó Pablo sí este eso a mí como te decía en lo del taller me motiva me alienta está también esta chica Ana Cayo que ha sido parte es parte de la directiva de está Daniel Zavala que también lo conoces con su tenaz personaje Harsak claro que ahí está él y en fin y Harsak por ejemplo tiene varios dos tres números o hasta más creo ¿no? te comento una novedad Harsak está por sacar el número tres va a salir dentro de unas pocas semanas pero hay algo interesante en este número Daniel con su insistencia ha logrado que nuestro querido Lucho Baldoceda pueda hacerle una historieta de Harsak después de muchos años Baldoceda va a volver a publicar ¿no? ya le costó mucho esfuerzo y pero ahí está ¿no? eso es algo interesante de Daniel y Lucho está muy contento ¿no? luego de haber este rescatado sus pinceles y sus lágrimas ya lo creo y entonces a ver Perro Muerto cuéntame de Perro Muerto Perro Muerto es un editorial un editorial un editorial Pablo Rivas y está con todas según me ha comentado está con todo lo de la ley la ha registrado y agrupa una serie de dibujantes argumentistas y ellos tienen en promedio unos diez títulos diferentes ¿no? que lo sacan bimensual o trimestral y son novelas gráficas con una buena calidad tanto de dibujo y de argumento ah pero así tanto es envergadura si en realidad están haciendo algo muy interesante y ahora está sucediendo algo como las historietas peruanas o las revistas peruanas no llegan aún de manera masiva a los kioscos entonces se ha ideado un sistema de ventas que en el caso de MED se llaman los plantones de cómic los chicos ya han crecido y están caminando muy bien desde hace una serie de festivales donde son como ferias donde los creadores van y exponen sus productos productos de merchandising también hacen caricaturas y ahora la cuestión digital tú puedes ver cómo tu caricatura se va creando ahí en la pantalla y eso es bueno eso es bueno porque es una forma creativa de solucionar el problema de la venta pues no masiva porque lamentablemente los tirajes no llegan a grandes cantidades aproximadamente cuánto tiran yo creo que debe estar en un promedio de mil ejemplares un promedio no es poco tampoco puede ser un poco más un poco menos pero a veces los canillas te dicen no cuánto qué tiraje tienes 500 cuando tengas dos mil tres mil bienes entonces los canillas el circuito de kioscos es todavía un poco inaccesible más exigente book edita diez mil ejemplares sketchboys creo que se llaman los que editan sin city también están por ahí perú 21 también tiene tirajes muy altos eso te permite una tranquilidad de que ya no tienes que estar preocupado con la venta ya ellos se encargan un circuito ironio han pasado a otro nivel a las ligas mayores nuestro problema también es la producción o sea no tenemos profesionales netamente dichos en el sentido de que tú puedas levantarte a las 8 de la mañana y parar a las 5 de la tarde y ganes un sueldo por hacer historietas aquí todavía es impensable eso no si me hablas de tantos grupos imagínate que son muchos aficionados y habría que ver calidades si tiene muchos problemas claro porque como me dices mil ejemplares para mí es bastante o sea cuando pienso por ejemplo en los poetas que yo he conocido durante décadas y que sacaban sus plaquetas poemas muy buenos pero a veces pegaban a los 100 ejemplares o ediciones hechas a mano recuerdo había un grupo de gente que se reunía en la casa de Omar Aramayo en los años 70 y que hacían revistas a mano girángora había una publicación que era así cuadrada y tenía páginas redondas adentro una maravilla eran hechos de desafío de canto a la belleza canto al original de tener un ejemplar original y había pues 50 o 100 ejemplares originales que ahora ya pasarían a la categoría de incunables son incunables cada uno yo tengo un ejemplar que lo tengo en un lugar especial con palito de fósforos pegados hay por ahí un sobrecito que uno abre y se encuentra un trocito de pan y eso lo hacían en 100 ejemplares entonces era así como actos dadaístas puros y entonces habría que ver qué vínculo yo no conozco te confieso exactamente más que un poco desde afuera este movimiento pero ya los invitaremos también a estos jóvenes gracias como Martín Espinosa o Pablo Rivas y tantos otros para que pues tengan una presencia y puedan contarnos en qué está la historieta para ellos la que ellos hacen qué diferencias hay si es que las hay o qué tránsito entre el fanzine fotocopiado a la imprenta luego hay ediciones en offset tú sabes que el offset es la palabra mayor en impresión es la tecnología económica y sobre todo de calidad que te permite inclusive reutilizar las placas y esas cosas el problema también es acogida acogida del público que hay que ganarse pues al público como tú decías y como en todo producto con calidad y eso se aprende mirándose a sí mismo mirando a la gente sabiendo recoger lo que la gente nos dice mira Carlos se nos ha pasado volando la hora para mí ha sido muy grato efectivamente parece que hemos conversado 10 minutos nada más yo te agradezco mucho te felicito y este hemos traído aquí también una especie de incunable que ya me vas a ir a poner encantado encantado si nos quedan siempre temas pendientes nos ocurre cada vez que conversamos con amigos hay siempre tanto que hablar y en todo caso estamos ahora con el tiempo encima yo agradezco amigos por habernos escuchado por haber asistido a este encuentro tan rico y se da hasta la próxima semana muchas gracias muchas gracias gracias a todos un besito sí mi gato se está quejando que no puede vacilar si donde quiera que se mete su gata lo va a buscar de noche brinca la verga que está detrás de mi casa lo va a buscar ll 5000 no puede vacilar pero no puede vacilar que cuesta es una transmisión que vacilar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.